Y como vimos en la nota anterior, para este lanzamiento Wittig trajo a Ecuador al antropólogo austriaco Michael Masa, un sommelier de aguas que en su página web www.finewaters.com, él sitúa entre las mejores a Wittig que cabe destacar, es la única agua ecuatoriana en su lista. Los invitados al acto pudieron degustar junto a Masa un menú realizado con agua mineral. Me encuentro con Michael Masa, quien es considerado el mejor experto sommelier de agua del mundo y que se encuentra en el país justamente para hacer su presentación Agua que no es agua. Bienvenido. Cuéntanos Michael, cuál es el motivo de su visita al país. El agente de una compañía que se llama Wittig, que es de base a las aguas minerales especiales. Y el agua es muy especial porque es naturalmente carbonada. Muy pocos wateres de todo el mundo que son naturales carbonadas. Famous brands en Italia, Francia, España. Y ahora también tenemos agua de Ecuador, son las más conocidas. Michael Masha es creador y editor de Final Waters, el portal web que se ha convertido en líder de opinión para los conocedores de agua a nivel mundial. Para Masha Wittig es un muy buen ejemplo de agua de América del Sur, con un alto contenido de minerales y fuertes niveles de bicarbonato y magnesio. Si miras los niveles de nitrógenos, son muy bajos, hay famosas marcas alrededor del mundo, Badois de Francia, por ejemplo, es muy famosa y muchas personas lo conocen, pero nunca publicaron el nivel de nitrógenos. En su presentación, el agua que no es agua, realizó una guía de evaluación y maridaje del agua embotellada, con una degustación de platos elaborados con agua mineral y con los cuales Wittig es un excelente acompañante. Es muy amigable, muy amigable con los alimentos, va con muchos de ellos. Y además de tener un buen contenido mineral, que es serio, también tienes la carbonación que te permite imaginar. Desde el 2002, Michael Masha descubrió el nuevo mundo del agua embotellada, cómo emparejarla con cada tipo de comida y lograr de esta manera la maximización de los sabores. Con la nueva presentación en botella de Wittig, ahora los consumidores podrán sentir una nueva sensación al momento de degustar sus comidas.